Más de 140 osorninos participaron este pasado domingo 3 de diciembre de la Segunda Corrida Familiar Inclusiva, que fue organizada por el municipio de Osorno a través de su Oficina de la Discapacidad de Inclusión Social, todo esto en el marco del Mes de la Inclusión, que lleva adelante justamente la Casa Idilicia Local con sus diversas actividades. Justamente la actividad inició alrededor de las 15 horas con la llegada de los participantes, quienes disfrutaron de un baile entretenido para eso de las 16 horas dar la alargada inicial, en un recorrido que constó de 2.5 kilómetros, con mucho optimismo por parte de los participantes, quienes posteriormente recibieron una medalla a cada uno de ellos. Cecilia Crán, encargada de la Oficina de Discapacidad e Inclusión Social del municipio de Osorno, agradeció a la gran cantidad de personas que llegaron a participar de este evento deportivo y señaló que aún quedan diversas actividades insertas en el mes de la inclusión. Sí, bueno, el martes estamos invitando a todas las personas con discapacidad o cuidadoras que lo acrediten con la credencial de su hijo o hija, a un taller de liderazgo, que va a ser desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, con una horita para que salgan a almorzar. Y es muy importante esto para generar nuevos líderes en nuestra comuna, líderes con discapacidad. Y también, bueno, tenemos algunas certificaciones ahí y hay un grupo de personas, igual que creo, un amigo por la inclusión se llama, es un grupo para participar también del carnaval. También vamos a tener certificaciones de los cursos y de los talleres, cursos de computación para personas con discapacidad visual y talleres de danza y talleres de pintura para personas con discapacidad, que eso va a ser el 27 de diciembre. Y bueno, como decía nuestro amigo hoy, la cena que va a ser el 29 de diciembre con algunas invitaciones dirigidas. La jornada de cierre de este mes de la inclusión de Osorno será el día viernes 29 de diciembre a las 19 horas en la Casa del Folclor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!